Música Este año no te me escapa, levántate, resignate, resignate, sal de la cama y no nos pildes de fuerza y cara, sal al balcón, ábrenos la puerta, sal al balcón y cambia esa cara, porque esta parrante es para ti. No pongas esa cara de víctima y mucho menos te hagas el sordo, que no te vamos a coger pena, sal al balcón, ábrenos la puerta, sal al balcón y cambia esa cara y vamos a seguir Londres, Rolimpín, porque este año no te me escapa, sin que te lleve una trulla, sin que te dé una buena parrante, con mucha gente en música y bulla. Y aunque ladre el perro, la parranda no se va de aquí, la parranda se queda, aunque ladre el perro y rompa las cadenas, aunque te acuestes boca abajo, sin parranda la vas a oír. Este año no te me escapa, levántate, resignate, 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 sal de la cama y no nos pildes de fuerza y cara, sal al balcón, ábrenos la puerta, sal al balcón y cambia esa cara, porque esta parranda es para ti. Y aunque ladre el perro, la parranda no se va de aquí. La parranda se queda Mi perro caquimbo que ladra en clave, que bien. Aunque ladre el perro y rompa las cadenas, la parranda no se va de aquí, la parranda se queda. Aunque nos dilden de fuerza y nos digan lo que quieran, aunque el perro mira, siga ladrando y el vecino saque su manguera. Aunque ladre el perro y rompa las cadenas, la parranda no se va de aquí, la parranda se queda. Masacote cachiro, ponle sin esta parranda, que está bien buena, con ponte. Las parrandas se queda Que parrandita sabrosa te traje yo aquí, la parranda no se va de aquí, invítate a los vecinos, vamos a compartir. Las parrandas se queda El perro sigue ladrando y yo sigo aquí, la parranda no se va de aquí, este corillo que traje se enciende en candela, la parranda se queda. Está gozando todo el mundo y baila hasta en la acera, la parranda no se va de aquí, te cuajé y quema. Aunque tú quieras o no quieras, la parranda se queda Esta parranda está buena y yo sigo cantando Charlie Donato y Rayito llegaron del carro, se van bajando Y hasta Ramboluca aquí llegó y eso sí es una sorpresa Pues se trajo a la ponseña que parranda más grande está Y el perro sigue ladrando en clave y eso tú lo sabes Miguel Rodríguez y el oso entraron y eso sí que siempre cabe Feliz Navidad, de parte de Moncho Rivera, Azucalona, juega Feliz Navidad, de parte de Moncho Rivera, Azucalona, juega